Yo soy Camilo Cesto. Y a ver, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo, el cinco ando alumbra. Este amor que vive en pelumbras, que vive en pelumbras. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas. A la tarde, a escondidas, a la tarde, desierto, piel de la piel, a escondidas. A escondidas, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas.